¿Qué es la realidad? Es una realidad. El contexto global nos está planteando desafíos muy importantes en términos de liderazgo y para eso les quiero dejar dos mensajes. El primero, eliminemos la creencia que las relaciones únicamente se construyen a través de la presencialidad y del contacto directo. Ellas ya vienen desarrollándose a través de diferentes dinámicas, tanto telefónicas como virtuales e incluso presenciales. Entonces, aprovechemos este momento para consolidarlas. Segundo, súper importante, la gran diferencia entre un líder promedio y un líder excelente está en la forma como hace sentir a otros. Cuando le preguntamos a las personas que recuerden el mejor líder que han tenido, el común denominador está en cómo me hacía sentir ese líder. Ese líder me hacía sentir capaz, ese líder me hacía sentir empoderado, ese líder me hacía sentir comprometido y sobre todo era un líder que confiaba en mí. Así que aprovechemos esta coyuntura para generar estas emociones positivas, para generar estas emociones empoderadoras y les aseguro que así todos vamos a querer siempre dar lo mejor de nosotros mismos. Un abrazo para todos.